Música Y las zapatillas, una mochila que llevaba él ¿Encontraron el cuerpo? Eh, pues unas, como en una, digamos, unas partes nomás Y las otras partes no Como en la parte de las piernas, tu voz, tres caracas Y la cabeza nomás, se la encontró y la otra mitad del cuerpo ya Y el bocado ahí no, no lo he encontrado ¿Él estaba perdido desde qué momento? Desde el 4 de... De octubre ¿Él había salido desde acá ese día? De aquí, yo lo he invitado a comer un lechón y ha salido él de aquí a las 5 y media ¿Desde ese momento él nunca se comunicó o no saben qué le pasó? No, yo he hablado como a las 9 de la noche, partí el domingo, digamos A las 9 de la noche cuando salió de aquí él Y él, bueno, no me contestaba, me sonaba el teléfono No, 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 él cuando llega me llama a mí que he llegado todo bien Y esa noche no... Y bueno, y de ahí, partí de cómo es, hemos salido a buscar La parte de la policía, no estaban pelotas los melicos y ando entero Para ello, para las teñas, la factura, todo eso No, no, no ha estado enterrado, nosotros hemos estado ahí por ese lugar ¿Ustedes creen que lo pusieron hace poco ahí? Sí, eso, yo creo que no debe tener más de un mes esa moto ahí No está, no está deslumbrada Está limpita la moto ¿Y el cuerpo, por lo que pudieron saber, lleva algún tiempo ya de fallecido? Y sí, él ya lleva 7 meses Y nosotros decimos que él, bueno, él arzó para todo Que se ha encontrado de él, la billetera Una mochila que llevaba Y... pero... Y lo único que llevaron la cabeza Y no quisieron seguir cavando más en esa fosa ¿Qué creen que pudo haber pasado? Y no sé, ellos dicen, creen que ha sido un accidente La policía, eso dicen Pero no sé, tenemos que esperar Dicen que hagan la autopsia Las cosas que han llevado ¿Para ustedes alguien lo pudo haber matado? Para mí se me hace que sí Porque... De otra manera, no sé Nosotros hemos mandado ahí Para ser que ha estado muerto ahí desde ese día Nosotros no hemos que haberlo encontrado Nosotros hemos ido al día siguiente Y no había nada Y hemos estado ahí en ese lugar nosotros Con varias gente de acá de la zona Gracias por ver el video ¡Gracias!